El domingo, hijo, padre, amante del fútbol, comprometido con su pueblo, presidente de Bolivia, Evo Morales, como nunca antes se le ha visto. ¡Eso es un agarrón! Conoce más al hombre. Hoy voy a ir a Chapade, me encanta Chapade. Al mandatario, en una entrevista íntima con Carlos Montero. ¿Qué le pasaría con el presidente Evo Morales cuando deje la presidencia? Uno a uno con Evo Morales. El domingo en CNN. ¡Gracias!